Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Gente nueva, creadora de la historia Constructora de nueva humanidad Gente nueva que vive la existencia Como riesgo en un largo caminar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Gente nueva, luchando en esperanza Caminante sin venta de verdad Gente nueva, sin frenos ni cadenas Gente nueva que exige libertad Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Gente nueva, amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Gente nueva al lado de los pobres Compartiendo con ellos trecho y paz Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón fuerte para amar Danos un corazón fuerte para amar